Hola chicos, aquí Linux en un nuevo video para el canal y bueno pues hoy estamos en Roblox y seguimos con este espíritu navideño y hoy vamos a rehacer el polo norte ya que hubo una avalancha y se destruyó todo el polo norte, así que ahora nos toca a nosotros repararlo. Bueno, lo único que he puesto es la entrada así normal y con nieve y está generando careta de dinero solo por eso, así que ya, tenemos aquí dinero, entonces, ok, compramos esto, compramos, o sea vamos a aprovechar de comprar muchas cosas ya que tenemos mucho dinero, oh un regalo, otro regalo. Ya, ok, me dan dinero, ya, ok, tenemos, pam, pam, vamos a construir esta casita de elfos. Ok, por dentro no tiene nada mucho. Pero por lo menos por fuera se ve linda, aunque por dentro no tenga nada. ¡Oh, mira! Ahora son elfos, están viniendo al polo norte, están volviendo al polo norte. Ok, me gusta, ok, me gusta, ok, aquí hay algo que vale 100, o sea, empieza y ya costa un poquito. Ok, tenemos un poquito de nieve, ok, aquí hay regalitos. Ah, no, vale el robux, no, y esto también vale el robux, ok. Ok, ya, tenemos regalitos y ya tenemos aquí más dinero. A ver, ¿cuántos géneros por segundo? O como 5 por segundo, más o menos, ok. Mi pregunta es, ¿dónde continúas? ¿Dónde hay otra cosa para comprar? Afuera, ah, no. No, afuera no. Ok, ya. Sabía que habría que rellenar la casa en algún momento. Sabía. Ya, ok, ahora la casa sí tiene por dentro cositas. Y ahora sí podemos comprar estas cositas de fuera. Pam, pam, pam. Hasta acá. Bien. Aquí, va. Ok, ya. Creo que terminamos ya la casa del... Ok, no, bueno, ahora vamos con esta cosa acá, pero qué idea. Lo más aquí hay. Ya. Ok, ¿cuánto tenemos? 180. Bueno, ahora más, obviamente, pero... Ok. Ah, este dinero luego se va a la caja, ya. Ya. O sea, ¿algo más? Luzas colgantes. Ya, esto ya empieza a tomar forma. Mira qué lindo. Ya, está lindo, está lindo. Ok, no hay suficiente dinero. Ok, no hay suficiente dinero. Ok, 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 ok. Pues vamos ahí necesitando que genere más dinero esa cosa, yo creo. O sea, si estoy reconstruyendo el polo norte, ¿por qué no me dan dinero infinito para poder reconstruirlo? O sea, no entiendo. O sea, no entiendo, pero bueno. Detalles. A ver, vale. 2.000 ya. Vamos. Ok, tenemos 2.350. Esto empieza a costar mucha plata. Me alcanzó justito para comprar hasta esa parte nomás. ¡Shish! Que empieza a ser caro. Se puso caro. Al principio era baratito, simplecito y ahora es más caro. Es impresionante. Ok, tenemos 1.850. Vamos a necesitar generar más dinero. Me pregunto qué es la cosa de allá que destaca. Ah, no. Esto cuando agarro los regalos me los da directamente, ok. A ver, quiero construir la cosa adentro. Y ahora hay una puerta. A ver qué hay. Ok. Oh, yo, yo, yo. Ya, bueno. Pero por lo menos terminamos ahí adentro. Quiero ver qué es lo que hay ahí. ¿Cómo? ¿Hay dos generadores de dinero? ¿O qué? ¿Sí? Ah. Ya. Hay dos generadores de dinero. Ok, eso sirve tenerlo en mente porque vamos de allá para acá. De allá. Creo que esa zona también la tendremos que reconstruir porque ahí yo veo algo. Vamos. Vamos a colocar esto acá. De acá. Exterior. Ya. Comprar camino 5. Señal. Pin. Vaya, bueno, pero mira como empieza a tomar forma O sea, esto poco a poco empieza a tener forma de Polo Norte Al estilo Navidad Ok, ya vamos a continuar Tenemos aquí ya un poco más Tenemos aquí unos regalitos Estaría bueno como tener algo que recoja estos regalos por mí Sabes así como estaría bueno A ver Vamos a ver con qué podemos empezar Porque aquí hay algo muy caro Ya que hay cosas aún más caras, así que no sé Ok, ya Ya que hay otra cosa cara Pero está linda, quiero hacerle una cosa Ok, entonces supongo que habrá que terminar con este Y las cosas van a continuar por ahí A ver, voy a recolectar todo lo que hay acá de regalos Porque hay muchos A ver, yo creo que voy a coleccionar como, no sé Un buen dinero, tipo no sé, 20.000 o algo así Para que, pues, tenga algo de dinero Así que voy a hacer un corte Y, pues, nos vemos cuando tenga como 20.000 de dinero Bueno chicos, después de un rato ahorrando Y, bueno, consiguiendo unas cuantas cosas Que les voy a mostrar He ahorrado más de 100.000 Ahí lo pueden ver Así que tenemos bastante Y les voy a mostrar porque con el gran avance bastantes cositas Bueno, hice todo este caminito por ahí Y esta como colina Pero también hice aquí como un tren Que da una vueltita por aquí Y tiene como esta estación También aquí al lado construimos como una cosa A la que no se puede entrar Pero, bueno, ahí está Terminé de construir esta rotonda Como podrán ver Y también tiene este arco por aquí Hicimos esta La tienda de juguetes No, esa sí la habíamos terminado juntos Bueno, pero aquí le puse Todas estas cosas que había que ponerle Y, bueno, pues Ahora que tenemos más moneda Voy a ir a recoger allá Ah, y también construí esta base del molino Y descubrí que Acá también hay más cosas que comprar Pero son muy caras Pero ahí también hay cositas que comprar Entonces Es muy grande Así que, obviamente, no lo vamos a terminar en un video Agarramos todo este dinero acá Y vamos a construir las cositas que habían en ese lado No sé si No sé cuánto nos van a durar estos 133 mil Porque las cosas empiezan a costar Como 5 mil Y es mucho Entonces No sé cuánto nos van a durar Pero a mí lo que me interesó es allá Porque como que dice Santa Heo Como una cosa así Así que quiero ver eso Pero No sé Creo que lo voy a dejar para último Así que yo creo que voy a empezar con este molino Que está por acá Ya Tenemos ahora un balcón Para el molino Por Si El molino Es como un molino Torre de agua Pues construimos este molinito Que más tenemos por acá para construir Ok Acá tenemos Comprar pack de hangosh Supongo que hangosh es algún tipo Caminos Caminos Aquí Ah hombre de nieve Arco del castillo de Klaus Como vamos a construir Como vamos a construir un castillo A ver a ver Ok Con su de nieve Como podemos construir un castillo Comprar hombre de nieve Pero donde está Oh será que el castillo es allá ¿Qué es todo esto? Hay que más Escusa Reindila de cerramiento Comprar reindila de cerramiento de venado Caja de reno Tienda de suministros Comprar de recinto Ok Ok ya Ok es como un recinto Para los reno Pero creo que Mucha Mucha cosa Así que Voy a irme A la cosa que me interesó Que es la cosa que dije Que iba a poner al final Que esto es este tema Del santa A ver Ok Es como una colinita Y luego aquí hay más Ok Castillo de Klaus Vamos a construir el castillo El castillo es acá A ver Carga Oh por Dios No sé por qué O que me caí Pero bueno Shit Oh my gosh Ok ya Hoy esto Nos va a salir algo caro Yo creo Espero tener dinero suficiente Como para poder Comprar todo Carribilo Ok Era un castillo Yo pensé que era como Algo No sé Simplecito Oh my gosh A ver 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 Ok Algo más Supongo No por los lados Oh no me digas Hay escaleras Amigo No Ya A ver aquí adentro También hay cositas Pin Pin Ok Tengo el presentimiento Que aquí también habrá que poner Unas escaleras Si Pin Ah Igual Se vuelve a pasar No hay problema Toma A ver Ok Acá Tenemos otro Vasillo Uy Uy Estoy teniendo miedo Porque Oh rayos Y aquí también hay más Escaleras que construir Shish Espero que me empiecen a pagar mucho Para venir este castillo O sea Está tremendo Pero Dios Está más caro Y todavía me queda Pero a ver Como no hay suficiente dinero Vamos a ir a agarrar más Ok Hay que construir como Habitación 5 Ah Como Una habitación Donde se crean las bolitas de nieve O sea Las bolitas de nieve Las bolas de cristal Aquí es Santa's West Room O sea La 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 Habitación de invitados Luego tenemos acá Como todo Un lugar Que Y este Es el dormitorio De Santa Ya Bien Esto aquí Esta parte frontera Y creo que terminamos el castillo Amigo No es caramba No es caramba Sería No es caramba No es caramba No es caramba Por eso Pero tal parece ser que sí Lo he terminado Así que vamos a ver Amigo Me encantó Bueno chicos, ese fue el video Dejen me gusta Si les gustó el video Este juego me gustó bastante Y normalmente Yo cada año como que voy guardándome Juegos Para jugar en cada año Por ejemplo El Snowman Simulator Que se juega cada año en cuanto a navidad Y este en Pueblo Norte me gustó Tantí, en verdad que quiero emplearlo Así que Voy a jugarlo yo creo que el próximo año Pero si le dan unos cuantos me gustas No sé, me puedo comprar Que otro, no sé, coso de pase Para más rápido Por ejemplo, no sé Este tipo de regalos O un porto de monedas No sé O un porto de monedas No sé Algo Si quieren Así que bueno Si les gustó el video Voy a dejar un me gusta aquí abajo Que ayudaba bastante Y les gustó el video Y así grabo otro Porque me gustó mucho este Pueblo Norte Y llevamos muy poco Venía todo lo que nos falta Así que Sí, estaría bueno Continuar jugándolo Y terminarlo Y bueno pues Si te gusta Si les gustan mis videos Si a ti te gustan mis videos En general Y te gusta verme No sé Por mi comedia, carisma O por cualquier cosa Que no sé Te guste De mis videos Puedes suscribirte al canal Que apoya mucho Y me estás ayudando Muchísimo Además Es totalmente gratis Y me ayudas mucho A crecer en este difícil Y complicado mundo de YouTube Así que Yo sin nada más De qué decir Me despido Adiós Adiós